Vamos a revisar información relevante en torno a Venezuela. Para esto tenemos a nuestra corresponsal Karina Cartagena. Ella se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. En estos momentos está con el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien estará ofreciendo importantes aclaraciones. Saludos, Karina, adelante. Así es, muy buenas tardes, saludos desde Nueva York, donde me encuentro con el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien el día de ayer participó en la reunión del Consejo de la Organización de Estados Americanos y ha manifestado la posición clara de Venezuela que no abandonará la organización, al menos que tengan 24 votos de los países que conforman ese organismo. También ha rechazado la injerencia de los estados, muchos de ellos latinoamericanos, quienes intentan presionar a Venezuela para que se realicen elecciones anticipadas. Para hablar de este tema, nos acompaña el embajador, a quienes agradecemos su tiempo para Telesur, y nos gustaría saber cuál fue la posición de Venezuela en esta reunión súper importante el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. Sí, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Ayer se cayeron cuatro o cinco grandes mentiras que han venido construyendo contra Venezuela desde la Organización de Estados Americanos. Y hay que, como son algunos detalles técnicos, hay que explicarlas. Primera, que la Organización de Estados Americanos ya había rechazado a Venezuela. Hay que explicar esto bien porque todavía hoy mucha gente no está entendiendo, después de lo que pasó ayer. Primero, la Organización de Estados Americanos no pudo haber rechazado a Venezuela, puesto que yo me estaba sentando allá. Venezuela y Venezuela se estaba sentando allá el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué digo esto? Porque ellos ya dicen que el gobierno del autoproclamado fue reconocido por la OEA. Lo dice ayer el propio señor Almagro. Primero, que es mentira. Segundo, que no tiene autoridad. Tercero, que eso no ha pasado. Por eso, cuando nosotros nos sentamos ayer y decimos, es mentira. Lo digo, esto es muy importante porque ellos quieren llevar ese tema para sentar a un autoproclamado allá, pero luego para traerlo a las Naciones Unidas y decir, la región ya rechazó al gobierno de Maduro y tenemos un nuevo gobierno que queremos que ustedes también lo reconozcan acá en las Naciones Unidas. Esa es la trama del invento. Miren lo que decimos nosotros para aclararlo bien. También decimos, uno, no nos han sacado, no pueden. Dos, el único modo de sacarnos que no pueden es con 24 votos de dos tercios de los países de la región que no los tienen. Pero tres, nosotros nos vamos. Es decir, no es que yo estoy diciendo regresamos y no me voy nunca. No, nosotros ya decidimos que nos vamos el 27 de abril de este año porque lo anunciamos hace dos años. No hemos cambiado de opinión. Mucha gente está diciendo, bueno, ahora estás rogando que te dejen cuando tú habías dicho que te vayan. Seguimos manteniendo la misma palabra. Nos vamos el 27 de abril porque las reglas dicen, los estatutos, que hay que esperar dos años. Y lo hicimos hace dos años. El 27 de abril se cumplen los dos años. Nos vamos. ¿Qué quieren hacer ellos? Decir que hay un nuevo gobierno. El de nosotros no cuenta para nada. Y que ese nuevo gobierno se queda. Y que incluso ya está reconocido. Esa es la trama, la manipulación, la estafa, el señor Almagro, que ayer se la reventamos delante de todo el mundo. Es falso, está mintiendo. Primero, primer punto. Y segundo, el peligro de que eso lo traigan a las Naciones Unidas porque quieren hacernos lo mismo aquí en las Naciones Unidas. Quieren decir que hay un nuevo gobierno en Venezuela y que las Naciones Unidas deben sacarnos de acá porque la OEA ya lo reconoció. Esa es la estafa. Y por eso a varios países se les cayó el cuento. Primer cuento que se les cayó. Segundo cuento que nosotros venimos a denunciar es que todas estas discusiones leguleyas ocultan el gran robo. En verdad, la semana pasada se robaron 30 mil millones de dólares y nadie discute eso. Estamos discutiendo que si el artículo tal, el artículo cual, la OEA, pero los 30 mil millones de dólares que le robaron a Venezuela la semana pasada al gobierno de Trump. Nadie lo va a discutir y no va a haber la consecuencia que tiene ese gigantesco robo. Uno de los robos más. Yo creo que es más grande que el robo de Irak. Creo que es más grande que el robo de Libia. De las guerras están haciendo la guerra sin disparar un tiro, pero están llevando las consecuencias de la guerra como si hubieran vencido. Y este gobierno títere que tienen en Caracas o esa gente que tienen en Caracas, que es una oficina de representación de Trump en Caracas, está legitimando según las leyes americanas lo que ellos quieren hacer. Entonces están haciendo un masivo atraco contra el pueblo de Venezuela para luego decir vamos por la ayuda humanitaria. Préstenle por favor atención al discurso del embajador de Colombia ayer. El oro está en guerra. Un gobierno que todo lo que faltaba era invadirnos y llevarnos presos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que anunció Estados Unidos hace seis meses en la propia OEA. La OEA siempre prepara el terreno para las peores acciones. Ellos quieren justificar con el cuento de la ayuda humanitaria después que robaron al pueblo de Venezuela 30 mil millones de dólares. Dicen que nos van a invadir si nosotros no le aceptamos las migajas que están ofreciendo de todo lo que nos robaron. Eso también lo desmontamos. La ayuda humanitaria en este momento es una ayuda colonialista para pender la guerra. No es ayuda. Es un discurso manipulado. Están hipnotizando a través de estos medios de comunicación. Le hipnotizan a la gente diciendo los pobres niños necesitados, el maduro ha sido como Saddam Hussein, no les deja comer. Y nosotros vamos a bombardearlos para llevarles comida. Mentira. Y ayer también reventamos esa mentira. Y por último, es un punto importante lo de las elecciones. Ellos decían ayer que las elecciones, eso fue lo que decidieron ayer, lo que decidieron o lo que empezaron a meter, empiezan a sembrar la idea que no puede haber elecciones en Venezuela. El sistema no sirve, hay que reformarlo todo. Esto la OEA va a hacer con los autoproclamados el ejercicio de reformar todo el sistema electoral. Eso se tardará varios años mientras estén la gente patriota en Venezuela. No se puede hacer elecciones y por tanto ese autoproclamado que está allá, ahora es un tirano, nunca va a llamar elecciones porque ahora la OEA le dice no llames a elecciones porque no se puede hacer elecciones en Venezuela. Todo el cuento de ayer era justificar que no se hagan elecciones en Venezuela, es decir, que se mantenga la dictadura pura y dura, sin separación de poderes, sin constitución, apoyada por la OEA porque no se puede hacer elecciones. Es otra mentira que también reventamos ayer. Pero la verdadera problema acá es la guerra. Todo lo que he contado hasta ahora, el robo, la OEA, las elecciones, la ayuda humanitaria, es la guerra. Ellos están movilizando fuerzas militares para provocar una guerra. Están lo que se llaman derechos, están montando o manufacturando un casus belli, es decir, una causa para la guerra. Y se la están vendiendo a todos los medios de comunicación y a estos países para justificar que ellos son los salvadores de Venezuela haciéndole la guerra al pueblo venezolano. Eso es una mentira, pero no es más mentira, es un plan perverso, diabólico, un plan criminal. Y lo están haciendo los mismos criminales de guerra del gobierno de Estados Unidos que hicieron esos planes en Irak en el año 2003. Embajador, ¿y cree usted que toda esta manipulación en contra de Venezuela en la Organización de Estados Americanos está decayendo en vista que en las últimas horas congresistas estadounidenses se han manifestado en contra de una posible intervención militar en Venezuela? Mire, el Congreso de Estados Unidos tiene varias facciones, como ustedes lo entienden, republicanos, demócratas, y el gobierno de Trump quiere sacarle al Congreso la autorización para la guerra. Es un problema de política doméstica. Si ellos se toman Venezuela, republicanos, se ganan a Florida con los cubanos y los mayameros autoproclamados allá en Miami. Si ganan Florida, mantienen a Trump la presidencia. Es todo un juego de política interna de Estados Unidos. Venezuela se convierte como un pedazo de Florida para ganar las elecciones en el año 2020. Trump y los demócratas siempre apoyan las invasiones, pero no hayan cómo hacer para apoyar a Trump y la invasión. Miren este dilema. Si apoyamos a Trump en la invasión, perdemos las elecciones del 2020, que no nos interesa. Pero si no la apoyamos, Venezuela no cae en las garras de los poderes corporativos que también están en el Partido Demócrata. Lo que hicieron los demócratas es, hazle todo a Venezuela menos las bombas. Quítale todo, róbale todo, acúsalo de todo, pero no bombardees. Ahora, gente dice que el Congreso va a parar la guerra de Trump. No creamos eso, por favor. Muchas guerras de Estados Unidos se han hecho sin la autorización del Congreso. Es cierto que la Constitución obliga al presidente a pedir autorización al Congreso para atacar, pero muchas veces lo han hecho sin la autorización del Congreso. Sería iluso de parte de los venezolanos y de parte del mundo creer que el Congreso va a parar a un presidente al iniciar una guerra. Muchas veces lo han hecho. Les puedo citar ejemplos. A Libia lo bombardearon sin autorización del Congreso. En el plan comenzó la guerra sin autorización del Congreso. Le ponen la lista de ataque. Acabó de atacar sin autorización del Congreso. Es decir, el cuento de que el Congreso va a frenar a Trump sí funciona en política interna, no funciona en política internacional, puesto que hay muchos precedentes que lo prueban. En las últimas horas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó a través de su cuenta de Twitter, denunció el acoso del Departamento de Estado hacia su persona y otros diplomáticos venezolanos acá en Estados Unidos. ¿Esto está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Sí, como no les gustó el discurso de ayer y no creen en la diplomacia, entonces miren lo que están haciendo. Yo lo dije ayer y también lo malinterpretaron los que les gusta la malinterpretación. El gobierno de Estados Unidos tiene derecho o puede hacer sin ningún problema eliminar las visas de los diplomáticos de la relación bilateral. ¿Qué significa la relación bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos? Nosotros rompimos relaciones, no entran norteamericanos, no entran los diplomáticos venezolanos. Eso es perfecto, nadie le está diciendo que nos den esas visas. Mucha gente que no conoce va la interpreta, pero el gobierno de Estados Unidos si quiere que organismos multilaterales, es decir, organismos internacionales, no de Estados Unidos, internacionales, como las Naciones Unidas o como la OEA, si ellos quieren que esos organismos trabajen y funcionen en territorio norteamericano, ellos están obligados por un tratado que firmaron, que sea tratado del país anfitrión, a respetar los derechos de esos diplomáticos cuando trabajan en esos organismos multilaterales. Es decir, no pueden quitar las visas a los países que vienen a trabajar en esos organismos multilaterales, aunque estén en desacuerdo con Estados Unidos, porque de otro modo, ¿para qué? Entonces, si ellos no aceptan gente que critique a Estados Unidos, ¿para qué aceptan organismos multilaterales o internacionales acá? Nadie podría hablar contra Estados Unidos según ese criterio, ni rusos, ni chinos, nadie. ¿Por qué? Porque el que venga aquí tiene que hablar a favor de Estados Unidos. Ustedes se imaginan teme, absurdo e insensatez que Estados Unidos monte una organización aquí para que todo el mundo venga a hablar bien de él y si hablan mal, Dios no los acepta. Es la ridiculez que mucha gente está promoviendo. ¿Qué hicieron ayer? Como no les gustó el discurso que dimos en la OEA, entonces impusieron restricciones a los movimientos de los diplomáticos en Nueva York para que no podamos ir a la OEA físicamente. Esa es la trampa que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Ahora no quieren que nosotros hablemos en la OEA, o sea, están impidiendo... Escúcheme bien, por favor, yo no le estoy diciendo al gobierno de Estados Unidos que me permita visitar Disney en Florida, no me interesa. Lo que le estoy diciendo es que tengo la obligación y el derecho a defender a mi país en la OEA y tengo que asistir como asistí ayer. Lo que hicieron fue que prohíben que los diplomáticos de Nueva York salgan de 25 millas de la ciudad para que yo no pueda ir a la OEA. Y eso está en violación del tratado de la OEA, el tratado del país anfitrión, que ellos tienen que respetar a los diplomáticos que van allá. Ellos dicen que yo no estoy adscrito a la OEA, pero es que el gobierno venezolano tiene el derecho de nombrar su delegación en la OEA en cada ocasión. Puede mandar a alguien un enviado especial, están negándoles incluso las visas desde Caracas, las están negando también, las retardan. No dicen que no, sino dicen que no tienen personal, las devuelven, dicen que no por la vía de los hechos. ¿Cuál es el punto acá? El artículo 132 del tratado de la OEA, de la carta de la OEA, dice que las relaciones entre Estados Unidos y los países miembros de la OEA, las relaciones bilaterales, gobierno a gobierno, Estados Unidos y Caracas en este caso, no pueden afectar el funcionamiento de los diplomáticos venezolanos en la OEA. Es decir, si eso se traduce así, si ellos están molestos con el presidente Maduro, eso no puede impedir que los diplomáticos de Venezuela actúen en la OEA, no pueden impedirlo. Ellos ya pueden impedir en Washington, es decir, con el gobierno de Trump, pero es que yo no estoy trabajando hacia el gobierno de Trump, estoy trabajando hacia un organismo multilateral, que es la OEA. Ellos lo impiden por la vía física. Es una trampa, pero más que una trampa, es un abuso de poder. Es una arbitrariedad violando los propios, la propia carta de la OEA y los principios básicos del derecho internacional. ¿Para qué ponen esos organismos aquí si no le gusta que uno venga a decir la libertad del soberano de un país de contar su verdad? No le gusta la verdad de Venezuela. Entonces, no tengan esos organismos aquí. Así de sencillo. Muchas gracias, embajador. Esas fueron las palabras del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien ha denunciado este ataque nuevo de Estados Unidos, incluso a los diplomáticos venezolanos que están defendiendo la verdad de su país, tanto en la OEA como también en las Naciones Unidas. Nosotros regresamos con ustedes a Estudios Centrales en Caracas. Gracias, Karina, por esta importante entrevista.